Una loma de Paraisópolis, la segunda mayor favela de Sao Paulo, esconde una peculiar obra de un antiguo jardinero y albañil brasileño. Un pintoresco castillo de geometría irregular, cubierto de baldosas coloridas y quebradas, platos de cerámica y piedras. El casteliño, como lo llaman en la zona, se ha convertido en una atracción turística del barrio por su parecido con el Parc Güell, una de las creaciones insignia del arquitecto catalán Antóni Gaudí en Barcelona. Y le ha valido a su creador el apodo del Gaudí brasileño. Soy un privilegiado por ser llamado el Gaudí brasileño, que se puede decir que es uno de los mayores arquitectos del mundo. Ser llamado el Gaudí brasileño es una emoción. Pero este brasileño de 67 años nunca había oído hablar del genio español cuando puso en marcha su creación, hace más de cuatro décadas, en un terreno de 60 metros cuadrados. Al principio fui muy criticado aquí. Un señor que ya murió me decía, Estebao, estás loco, haz una casa para alquilar, no sigas haciendo este desorden de hierro. Y yo decía, no, quiero hacerlo de esta manera, porque lo que quiero es cuidar de la naturaleza y quiero tener un jardín. La semejanza del casteliño con los diseños de Gaudí fue descubierta por un estudiante a principios de siglo. El cineasta brasileño Sergio Oxman se interesó en la historia y grabó el documental Gaudí en la favela, por el cual Silva viajó en 2001 a Barcelona a conocer la obra del famoso artista catalán. Y tras el estreno de la película, el castillo se convirtió en un sitio de visita en Paraisópolis. Dejé mi sudor aquí, trabajé mucho, entonces puedo decir que es la obra de mi vida, porque hacerlo no fue fácil. Ya jubilado, Silva dice que todavía le falta terminar la terraza para dar por finalizada la obra de su vida. Gracias.